Alex González, pues bueno, es uno de los íconos más grandes de la batería, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que lo cuestiona. ¿Crees que verdaderamente es uno de los más grandes? Pues me imagino que volvemos a lo mismo, es cuestión de gustos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que dentro de lo que yo considero, es una persona bien talentosa, muy talentosa, es un chavo muy talentoso, no nada más en la cuestión de la batería. En los demos de Juan de los Niños, él hizo muchas líneas del bajo, las líneas del bajo que son muy importantes en las canciones, él las hizo, tiene un sentido musical bien grueso, yo creo que todo mundo lo admira por el gran baterista, pero no nada más es un baterista, yo creo que él es un músico completo, ¿eh? Porque te digo, toca el bajo y yo creo que le puedes dar hasta una guitarra y te anda haciendo una... Bueno, él hace canciones, la de Neval es de él. Bueno, y canta, ¿no? Aparte de todo. Canta. Entonces, se me hace raro que no haya hecho... Bueno, hizo lo de... No me acuerdo cómo se llamó este proyecto con esta gente de... Ah, ¿de la tierra? De la tierra. No es el tipo de músico que a mí me gusta. Creo que Alex podría dar mucho en algún proyecto así más, pero fíjate que a Alex lo que le gustaba, no sé, ahorita le gustaba mucho el heavy metal, por ejemplo. Esa era su onda de él. Pero fíjate lo... Pues es muy versátil, ¿no? Porque, pues, no está tocando heavy metal, está tocando otro tipo de cosas y le salen muy bien. Su mamá... Su mamá... Su mamá es cubana, trae sangre cubana, entonces yo creo que los cubanos están bien gruesos. Sí, para el ritmo están muy cañones los cubanos. Sí. Sí.